Mi palabra favorita en español es reinventar, hacer algo o crear algo nuevo. Mi palabra favorita es cáncer, porque la estoy investigando para ayudar a la gente que lo padece. Mi palabra favorita en este momento sería soñar. Hola, me llamo Ismael Velasco y esta es la casualidad más grande del mundo. Estaba aquí en el parque, segunda vez en mi vida, y me vienen a invitar a hablar de la dichosa palabra, y mi tío es Eduardo Cazar. Y de todas las palabras que él dice, como las dice, son mis palabras favoritas y más divertidas. Si yo fuera a elegir una en este momento de la nada, creo que sería escuinkle, que está entre solo escuinkle, y escuinkle depende de qué tan bien se porte él. Mi palabra favorita es efímero, ya que me parece sumamente interesante que en nuestro idioma exista una palabra para describir algo que dura solo un instante. Yo no soy Laura, soy Santiago. Yo no soy Germán, soy Ángel. Yo no soy Pablo, soy Alejandro. Yo no soy Eduardo, soy Roberto. Y les queremos mandar un gran abrazo a la dichosa palabra que cumple 22 años en el Canal 22. Gracias. 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 Gracias.